En su vida personal todo será diferente, de ahora en adelante vivirá con ese enorme vacío que ella misma describió al no tener día tras día la compañía, la amistad, el apoyo incondicional de su esposo. Sus mañanas serán diferentes, empezando por el desayuno, uno que compartían diariamente mientras escuchaban la radio. Con él se fue su fuerza como ella misma lo definió y la piedra angular de la familia, una ausencia que Isabel II notará en cada paso. Pero la reina no está sola, cuenta con el apoyo y la admiración no solo de una nación, sino de sus cuatro hijos, ocho nietos y diez bisnietos, unos que muy pronto le devolverán la sonrisa a la monarca. A pesar de todos los cambios, su compromiso con la corona y la nación se mantendrán intactos, tal y como ha sido desde el primer día, una mujer que ha demostrado su capacidad para enfrentar momentos difíciles con mucho éxito. Así se ha comprobado en tiempos de pandemia, en los que Isabel II comenzó a desarrollar una nueva forma de trabajo, con encuentros por videoconferencia, adaptándose a estos tiempos tan inciertos, con la serenidad y la seguridad de la líder que representa para su gente. Cambios que se han visto venir desde antes del fallecimiento del duque, en las que se pudo constatar que una nueva era estaba en marcha. En los últimos meses, tanto el príncipe Carlos como el duque de Cambridge han ido asumiendo más obligaciones, encargándose de llevar a cabo los actos de máxima relevancia institucional en el exterior, con el fin de proteger la salud de la reina, la soberana más longeva del mundo. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?